¡Ciéndolo aplauso para alguien! Sos en comodina, pareces. En un rato estás haciendo la cosita. La última vez que estuviste en ese lugar fue atrás de un monitor. Es verdad, me acuerdo antes del Mundial. Antes del Mundial, sí, por Skype, así que bueno. Ahora, decirte bienvenido acá a la tele es rarísimo. Sí, yo me siento raro también estando acá. Vos entraste a la tele antes que todos nosotros acá. Sí. No, pero vos hundiste la tele. No, antes que el patito. No, vos hundaste la tele. Vos hundaste, no la hundó. Vos hundaste la tele. Espero que no la fundamos. Ustedes que bueno, machamos, perdón. Vos hundaste la tele. ¿A fundirla o a fundir? El coco está en eso. Mirá, así está. Ah, mirá, ahí está el recuerdo, claro. Ahí está el recuerdo. Qué tremendo. Desde el living de casa, tranquilo. Estabas re plano. Estabas re plano. En el otro living. ¿Qué decías? Estaba, ¿qué? No cambia, ¿viste? No entendí lo que dije. La chiste de Cuca, que estaba re plano. Y yo estaba redonda. Ya pasó más de un año de eso. Y bueno, recién hablábamos con Cuca. ¿Dos años? Ya pasó más de dos años que me fui. Volando. Septiembre, a mediados de septiembre, es que viajé para allá. Y hasta el 31 de agosto trabajé en el canal. Si vos escucharas las cosas que está diciendo Pablito. Me imagino. Me imagina. Me imagina. Que no sea malo y que reconozca que fui a saludarlo especialmente. Porque aparte termina el programa y tengo que volar. Este, porque tengo mil cosas para resolver. La verdad que cuando venís, es la primera vez que vengo. Viniste solo. Vine solo. Este, es la primera vez que vengo desde que me fui. Entonces, por supuesto que tenía entre la demanda del trabajo. La familia. Porque vine por un tema de trabajo. También familia, amigos. Este, claro. Es como que vas armando la agenda porque querés ver a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, en eso estamos. ¿Y por qué viniste? ¿Por todo eso? Pero, ¿qué era lo principal? Bueno, la verdad que fue una hermosa sorpresa porque fue aceptar, digamos, una invitación del canal a participar del proyecto que tiene que ver con la despedida de Diego Forlán. Ustedes saben que Diego, el 28, hace el partido despedida. Y bueno, en el marco de esa despedida, el canal ya ha participado de alguna manera en algunas cosas. Él estuvo, recordarán, en Telemundo, dando una entrevista central donde anunció el cierre de su carrera. Después estuvo todo el partido delante de la arena y la conferencia de prensa. El canal va a emitir la película de Diego Forlán. Esto va a ser a fin de mes. Y a mediados de diciembre, o sea, unos 15 días antes del partido despedida, se va a emitir un especial. Y bueno, vine para acompañarlo, digamos, en ese especial. Así que bueno, esa es la razón fundamental por la que estoy acá. Se alinearon los planetas también porque era una semana especial. Como hay fecha FIFA, mi actividad de esta semana bajaba un poco. Entonces pudimos conciliar los tiempos de allá con los tiempos de acá. Y bueno, salió todo redondo, la verdad, porque me permitió no solo volver a estar en contacto con el canal, estar en contacto con la gente. Un contacto que yo decía que no lo perdiste. Nunca se perdió, nunca se perdió. Siempre se ha hecho alguna cosa. Lo del Mundial es lo más importante porque fue una cosa muy larga en el tiempo. Contactos en Telemundo. Pero después, claro, los contactos a la Copa América. Y en Radio Universal también, ¿no? También estoy hace poco acompañando a Aldo en Fuentes Confiables como corresponsal desde allá. Y ahora tenemos partidos amistosos también. Y ahora tenemos los partidos amistosos. A mí me toca justo relatar para Estados Unidos el Partido Uruguay-Argentina el lunes. Que ojalá que se pueda... Ah, porque estaba que sí, que no, ¿no? Sí, por eso. Pero ayer... ¿Y por dónde se puede ver la gente de Uruguay ese relato? Es que no se puede ver. No se puede ver porque por cuestiones de derechos la empresa tiene los derechos, digamos, de los eventos para Norteamérica, para Estados Unidos y Canadá. Sé porque me han comentado que hay mucha gente que logra por Internet, a veces, digamos, destrabando ciertas cosas, poder ver. Pero si vos entras en la página de Beansports, que es el canal, vas a ver todo el contenido escrito, pero cuando pones play a los videos... No te dejan. Dice que no, que no... Claro. ¿Y cómo te sentís trabajando allá? Bien, la verdad que muy bien. Está bueno poder trabajar con gente de muchos lugares. A mí me sorprendió gratamente cómo se respeta la trayectoria, cómo conocen lo que uno hace. Es decir, hay una mirada desde el punto de vista de lo que ya hiciste, ¿no? Entonces, la verdad que en todos lados se me han abierto las puertas. Yo fui con la idea de trabajar en primer lugar para Gold TV. A mediados de este año, Gold TV cambió la operativa y mudó la oficina de Miami para Lima. Y eso nos dejó, digamos, a mí y a varios compañeros en una situación diferente a la que estaba prevista. Pero en ese camino yo ya había hecho algunos contactos y había trabajado para Beansports más puntualmente con algunos eventos. Y bueno, por suerte me abrieron las puertas y desde que arrancó la temporada de fútbol en España, porque básicamente lo que tienen es la Liga Española, pero también tienen la Libertadores, la Sudamericana, y un montón de otros eventos. Estoy con ellos. ¿Y tenés tan buenos compañeros como acá? Vamos a la pausa. Después de la pausa, voy a decir algo. Hay preguntas que te salen. Te voy a decir algo, Cuca. Te voy a decir algo. Mi compañera principal es una chica muy joven, muy joven, una chica española, muy agradable, que se llama Ana Cobos, que es excelente profesional realmente, pero no se puede comparar, por supuesto, el estar afectivamente vinculado desde hace 20 y pico de años, como estoy acá en el canal, por supuesto que es empezar a establecer nuevos vínculos. Y es como arrancar de cero, pero son todos muy buena gente y además... Te lo hicieron fácil, decía Soy, porque todos han pasado... Exactamente, Miami tiene eso, Miami es un lugar que está construido al influjo de la llegada de inmigrantes. Entonces, todos los compañeros que te reciben pasaron por la misma que vos. Ahí estamos viendo a tu compañera. Ahí está Ana, sí, ahí está Ana, que es la co-conductora del Expresses, es un programa que sale todos los fines de semana. El canal, como yo les decía, emite todos los partidos de la Liga Española. Y a lo largo de la programación, entre partido y partido, sale... ¿De qué te reí? Una cosa que le dice Pablo. No, dice ahí no sale la pantalla completa, la pendea, la chiquita. Pero eso es una captura... Claro, una foto tuya. Tenía en el momento una foto tuya. Tenía tacos altos ahí, sí. Sí, 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 por eso, pero se veía Ana, no sé, porque... No, 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 yo veía que arremonitaron. Pidió que la pongan la mitad. Sí, si no se para y se iba, dijo. Sí, Ale, la adaptación tuya es espectacular. ¿Y la familia y el resto de la familia? Bueno, la familia bien con los altibajos que supone, por supuesto, esto de estar fuera de tu país, estudiar, en el caso de las chicas. Pero está, en términos generales el balance es muy positivo. Pero hay momentos donde sí, donde las chicas se extrañan, sobre todo la más chica. Aparte en edades adolescentes donde los amigos es muy importante. Claro, la más chica se fue de acá con una edad, tenía 15 años, 15 años, rumbo a los 16. Entonces, claro, ahí hay... Sí, si haces el balance, ella es la que deja más cosas pendientes. Sí, sí, ella está deseando terminar el liceo, graduarse para la universidad, como que va a ser una etapa nueva. Pero también lo que está bueno de Miami, que como es un destino... Formopolita. Y al que mucha gente quiere ir, entonces la verdad... Con mucha gente a visitarlo. Sí, sí, yo tengo una lista. Desde que estoy en casa, hace dos años que me quedé, 37 personas se quedaron a dormir en casa. 37 personas entre amigos y familia. Zafaste porque yo estaba a 400 kilómetros. Bueno, yo te escribí, te escribí, te digo, Coco, te venís para acá. Y me dice, pero hoy solo, Orlando, la verdad que es súper disfrutable, porque te permite renovar ese contacto permanentemente. Y bueno, las amigas de las chicas han ido, algunas en más de una ocasión, ellas también han tenido la oportunidad de venir. Pero sí, lo que es cierto es que cuando vos estás lejos de tu país, todo se potencia, lo bueno y lo malo. Cuando te salen las cosas bien, es toda una euforia, va, viste, Uruguay no va, no sé cuánto, cambiando el mundo. Y cuando te sale mal, o cuando hay algo que no estaba dentro de los planes, claro, la angustia, la preocupación también es mayor. Y más allá de los afectos, los amigos, es obvio, ¿qué cosas extrañas de Uruguay? Y bueno... Pará, pará, pará. Antes de responder esa pregunta, para que veas que no perdiste el timing, ¿te animás a presentar el móvil y seguimos? ¿Quién está en el móvil? Cami, Cami, Cami divina, que la sigo permanentemente, por supuesto, por Instagram. Estoy un tanto celoso, Cami, por los besos de Coco, no te voy a proponer un beso ahora. Pero bueno, queda para la próxima, vamos con el móvil de Camila Reichman. Cami, te vemos, te escuchamos. Hola, Figue, por acá te extrañamos, qué lindo tenerte en piso. Ahora yo te voy a ir a dar un beso a vos después de este móvil tremendo que tengo para presentarles. Estamos con Sergio León y ahora sí, de verdad que estamos metacharlas. Él es el vicepresidente comercial y gerente general de Amazonas Uruguay. Me estaba contando todas las novedades que tiene este...